...de las mujeres de distintas nacionalidades fueron detenidas por la policía durante un operativo de prostitución clandestina en el hotel Las Suites de Barranco. 25 de las intervenidas eran peruanas, 16 provenían de Colombia, 4 de República Dominicana, 2 de Venezuela y 1 de Bolivia. Ellas fueron detenidas y trasladadas hasta la Dirincri de Churrillos para responder sobre su situación legal en el país. Junto a ellas fueron capturados Reinaldo Sabino Damasco Benítez de 45 años y Erick Barreto González de 20, quienes se desempeñaban como administrador y recepcionista respectivamente. ¿Pero qué se esconde en realidad en las instalaciones de este conocido hotel ubicado en la cuadra 2 de la Avenida República de Panamá? Durante la época de los noventas, Las Suites de Barranco fue el nombre del escándalo por sonados casos de prostitución. Incluso se denunció que varios políticos y periodistas que hicieron uso de sus instalaciones fueron grabados por encargo del ex asesor Vladimiro Montesinos. La modelo Angie Jibaja confesó hace algunas semanas en un programa de televisión que visitó Las Suites cuando aún tenía 17 años porque era invitada por la novia del administrador y todo su consumo era gratis. Incluso confesó que su madre llegó al lugar a sacarla de los pelos. La ex bailarina Eva María Abad admitió desde un centro de rehabilitación que trabajó en el nightclub llegando a cobrar hasta 500 dólares por pasar la noche con uno de sus clientes. Otra de las vedettes involucradas con las famosas suites fue Aidea Aranda, quien es mencionada en uno de los capítulos del libro Ocaso y Persecución dedicado al famoso nightclub. Aranda es mencionada como una de las damas de compañía más cotizadas del lugar. A pesar del operativo, la suite de Barranco no fue clausurada.